Bueno, así está el río Cali en el centro histórico de la ciudad, con el flujo del agua que se va reduciendo debido al calentamiento global. Especialmente para recordarles a ustedes cuándo es que se va a hacer el recorrido por el río Cañonalejo. Y en dónde vamos a comenzar y en dónde vamos a terminar es la pregunta que le hacemos a todas, todas y todes. Este es el río Cali, acá en el centro histórico de la ciudad. Así está el río Cali, saludando a todos los colectivos, a los individuos del Siloco 16. Así se ve el río Cali, uno de los diez ríos tutelarales de la ciudad de Santiago de Cali. Aquí al frente de Bellas Artes, al frente del Conservatorio de Música. Este es el río Cali, uno de los diez ríos tutelarales de la ciudad de Santiago de Cali. Con el flujo de agua que se va perdiendo a medida que se va calentando más el mes que va terminando y el mes que va a iniciar. Calores muy intensos y se baja el caudal de aguas.